Hola, nosotros somos las voces de mi tierra, somos de Goyapo, Morelos y tocamos el género norteño en Náhuatl. Y los invitamos este 6 de agosto en el Zócalo de Jutepec al concierto de tradición y nuevas rolas. Y este sábado 13 de agosto los invitamos en la explanada Emiliano Zapata en Zacatepec. Los esperamos, no falten. Gracias. Gracias.